Chicos y chicas, me ha faltado un último paso En la quest número 1 Para el megadrop de Bouncebit Y es básicamente, pues, vincular Lo que es la web 3 De Binance con justamente Pues la página web de Bouncebit Y hacer el depósito de esos BTC Hacer el staking de esos BTC Para poder terminar la quest ¿Cómo lo hacemos entonces? Yo aquí en el video les había dejado entonces Lo que es este link, ¿sí? Le damos clientes en este link, nos les decía revisar puntos Y eso nos va a llevar justamente a esta zona En esta zona hay un clic Que dice aquí, un link que dice aquí Megadrop, aquí justamente donde les estoy señalando En el video, eso nos lleva directamente A la página que están viendo Obviamente les voy a dejar este link en este cortico video Para que lleguen directamente sin tener que dar esas vueltas Bien, ¿qué hacemos entonces acá? Le vamos a decir conectar wallet Cuando le decimos conectar wallet, aquí nos dice Binance Web 3 Wallet Entonces, en Binance 3 Wallet, ¿cómo nosotros vamos a lograrla conectar? Pues, sencillamente Cuando le demos acá, nos va a salir un código QR Ese código QR lo vamos a escanear Con nuestra wallet de Binance desde el móvil Dándole clic en este icono que vemos acá En la sección de la wallet, ¿sí? Donde tú veas este icono Lo vas a poder dar justamente para escanear Eso es para escanear código QR Entonces, el código QR que sale acá Lo escaneamos dándole clic acá En nuestra aplicación de el móvil Bien, voy a hacerlo Y les voy a mostrar entonces Cómo quedamos a continuación Les va a salir entonces esto En su aplicación móvil De la wallet de Binance Donde está aquí la dirección de Megadrop.buzzby.io Y simplemente le decimos confirmar Y de esa manera ya estamos conectados Aquí en la parte superior derecha Van a poder encontrar entonces La dirección de su wallet La que corresponde a la wallet de Binance Y a la aplicación Binance Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Pues simplemente tenemos que decirle aquí La cantidad de BTC que vamos a stackear En este caso les dije que ha mandado Un poquitico más Miren, tres ceros Y en vez de solamente tres ceros uno Tres ceros dos Le voy a decir entonces depositar Y le decimos aprobar Y continuamos Bien, ya hemos entonces aprobado Como tal en el móvil Porque la aprobación te va a salir Es en el móvil, sí Hicimos la aprobación en el móvil Estamos esperando a que se confirme Ya está haciendo como tal el depósito Obviamente tú durante este momento En el móvil también vas a ver Que como que está pensando Porque se está haciendo el depósito Nuevamente sale otra confirmación Porque la primera confirmación Que te sale en el móvil Es para aprobar la cantidad Y la segunda ya es como tal La transacción Recuerden que siempre que hay interacción Con contratos inteligentes Son básicamente dos aprobaciones Bien, perfecto Miren que ya nos dijo Que la transacción se ha hecho correctamente Obviamente pues ya están como tal Aquí los activos stackeados En la propiamente en Bousebit Sí, si se dan cuenta Ya no aparece aquí nada Sí, ya no hay cantidad acá Y justamente pues ya si vemos aquí La parte de retiro Pues básicamente iban a estar Ahí está Si yo le era aquí retirar Pues básicamente de esta manera Pues yo estaría solicitando Como tal el retiro Bien Luego de que se hace el retiro Pues veo que por acá hay una parte Que hay que hacer como tal La reclamación Y se ve claramente que dice Que la reclamación Va a estar disponible Después de 18 días Entonces para que tengan pues en cuenta Todo esto Por eso es una cantidad pequeña Pero este es el primer quest Que nos solicitan Para poder participar Digamos de todo este ecosistema En general Y de este hidro Pues entonces como Vamos a conocer de cierta manera El ecosistema Con poco dinero Y a su vez participar Entonces del hidro Bueno chicas y chicos Con esto sí concluyo Nuevamente me les disculpo Pues porque Tuve que hacerlo en un segundo video Pero básicamente no quería Que se quedaran sin que la quest Estuviera completa Los veo en un próximo video Y me despido como siempre Esegándote éxitos, bendiciones y saludos